Estamos brindando los cursos que damos todos los años. La verdad es que nos sorprendió la cantidad de alumnos que tenemos. Tenemos más de 80 alumnos en este momento cursando las distintas carreras que damos en el centro de instrucción. Así que trabajando fuerte y ya preparándonos para el segundo semestre. Nosotros repetimos los cursos del segundo semestre, así que nuestra expectativa es superar la cantidad de egresados que tuvimos el año pasado, que fueron 107 egresados, que es un número muy bueno para lo que es las escuelas de aviación en Argentina. No todas tenemos la gran cantidad. Así que trabajando fuerte en ese sentido y también dando la instrucción aérea que ustedes ven acá los aviones que están sobrevolando la ciudad continuamente con muchos alumnos también en la parte aérea. Nosotros tenemos 5 aviones de escuela. En este momento ahora, hoy ya están todos operativos. Tuvimos alguna demora con lo que es conseguir repuestos. Se complica muchas veces conseguir los repuestos de las aeronaves. Pero bueno, buscamos en distintos puntos de Argentina para poder tenerlos. El combustible de las aeronaves es muy caro. Pero nosotros siempre decimos que tenemos uno de los precios más baratos en Argentina de la hora de vuelo. Comparado con otros institutos privados, estamos muy bajos. Pero a nosotros nos parece que ese número nos alcanza para pagar todas nuestras deudas, nuestras obligaciones, fundamentalmente con los docentes y los servicios. Y es importante indicar que nosotros no tenemos ayuda de ningún ente público, sino que todo lo que ingresa es para mantener la institución.